Por sandwichoso en el sonidero Pa' todos los barrios y pa'l mundo entero Pa' pa' toda la banda de callejeros Pa' todas las mamis y los cumbianberos Esto es pa' que baile, pa' que lo disfrute Las mamis más chulas de mi callejón Esto es pa' que baile, pa' que la sume Los vatos más locos de mi callejón Suena mi cu, cu, cumbia Mi cumbia pandillera, cumbia callejera Suena mi cu, cu, cumbia Con toda la bandera, cumbia caguamera Báilalo bien lento y con movimiento Todos con caguamas, otros fumándose un leño Me pongo risueño, hoy no agarro sueño Ando con los míos que se prenda todo ese rumbo Un cumbión, un cumbión Me la bailo chido, todo se activó Un cumbión, un cumbión Báilalo morena con todo el bandón Tú, súbele Salinas y Halley trajeron la calle Fumando la mare como ratafare De Tula con Kenny ya se vino el mare Sonando en camiones, también en los bares Retumbamos islas en todos lugares En combis, en taxis, también en billares En puertos y parques, también en bazares En calles y plazas de todas las ciudades Matizo maliviano, pa' la derecha rolamos Una cumbia bien sabrosa pa' poder malivianar No aterrizo, sigo grifo Si me juzgan ni me fijo Un besito pa' María, bendiciones pa' mi pa' Y no baila la muchacha Báilele solito, pasito a pasito Que la banda está borracha Y si se acaba el pisto, compra otro poquito Que la baila el cholo, que se tira un cumbión Que la baila la güera, el ritmo que hace el acordeón Si es que me son desmadre, pues ya sabes quiénes son Los que de la mera fiesta sí cabrán otro cartón Esto es pa' que baile, pa' que lo disfruten Las mambis más chulas de mi callejón Esto es pa' que baile, para que la asume Los vatos más locos de mi callejón Suena mi cu, cu, cumbia Mi cumbia pandillera, cumbia callejera Suena mi cu, cu, cumbia Con toda la bandera, cumbia caguamera Mami loca, solo ando sacando el estrés Toma mi número, empieza en 773 Y tres ganas que se arme de una puta vez Que seguimos de lo que era todo el pinche mes Bien lo, bien lo, bien lo, bien lo, con el cumbión Dígame cómo va a ser la misión Ando prendido con puro bandido Bien pedo, me sale el pasito ferrón Cube o le homes, ando al millón Intoxicado y pasado de flow Puro pirata rondando jalapa Fumando motita y rifando en los shows Ay mamita chula, como me encula ese camina Tienes a todo el barrio babeando Cuando en la esquina te ven pasar Serán tus ojos o tu cintura O tal vez es tu forma de ser Cuando lo bailas con sabrosura Qué chulada de mujer Por sandwichoso en el sonidero Pa' todos los barrios y pa'l mundo entero Pa' pa' toda la banda de callequeros Pa' todas las mamis y los cumbiamberos Por sandwichoso en el sonidero Pa' todos los barrios y pa'l mundo entero Pa' pa' toda la banda de callequeros Pa' todas las mamis y los cumbiamberos Les tengo prendido la calle encendido Trajeron al barrio bien loco aguerrido Bailando las cumbres bien locos prendidos Aquí coronamos como unos bandidos Lo baila la chola, también la morena Y esa mamita que está bien buena Yo no le tomo a la botella Prefiero una rola, pienso ni diera Esto es pa' que baile, pa' que lo disfrute Las mamis más chulas de mi callejón Esto es pa' que baile, para que la asume Los vatos más locos de mi callejón Suena mi cu, cu, cumbia Mi cumbia pandillera, cumbia callejera Suena mi cu, cu, cumbia Con toda la bandera, cumbia caguamera